No puede ser, se me quedó en la llave de Arento, no puedo hinchar. O sea, he hablado a mi mamá por WhatsApp, pero no me contesta, entonces tené que esperar y esperar y esperar. Además está lloviendo y no me dejo a ver vídeos de YouTube, mucho más huevos, además se me ha acabado la batería, igual no le voy a gastar la batería porque si no, igual me conteste de repente, pero no sé dónde está, está la casa, ya estaba la casa cuando llegué. He tratado de manera de tocar el timbre, creo que no funciona, bueno de hecho no sé porque bien, cuando estaba tocando el timbre está llegando muy fuerte, no podía escuchar. He tocado la puerta, he pateado la puerta, te voy a tirar la mochila, aunque no lo crean para que se oiga fuerte, toqué la ventana, nada, no funciona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video.